Bienvenidos. Hoy ya veremos el Sistema Nacional de Recursos Humanos dentro del curso de Gestión Pública. Reformar el empleo público ha sido una tarea que el Estado peruano ha emprendido ya hace algunos años con la intención de modernizar la administración pública y hacerla más eficiente. Es preocupación del Estado, pues lógicamente que la administración pública sea mucho más moderna, más eficiente, de tal forma que pueda, digamos, dar mejores servicios a la ciudadanía en general. Para lo cual, pues, se emite la Ley 30057, que es la Ley del Servicio Civil. Esta ley constituye un importante avance en este camino, ya que expresa la intención del Estado de contar con un régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios en la administración pública. A este servicio, a estas personas que prestan servicio en la administración pública, van a estar dentro de lo que se llama el servicio civil. Todo esto con el fin de promover su profesionalización y, lógicamente, mejorar la calidad de los servicios brindados a la ciudadanía. Nuevamente, volvemos a repetir que todo el tema de gestión pública está referido a que pueda darse unos servicios brindados, pero servicios de calidad brindados a la ciudadanía. Entonces, en este contexto, pues, el Estado está preocupado de modernizar la administración pública y hacerla mucho más eficiente. Dentro de la gestión del Estado, y hablamos de la gestión de los recursos humanos del Estado, vamos a encontrar actualmente que existen varios regímenes laborales. Entre, por ejemplo, tenemos el régimen general, el decreto legislativo 276, la carrera administrativa del sector público, decreto legislativo 728, el régimen de la actividad privada. Tenemos una serie de carreras especiales, que están relacionadas justamente a actividades especiales que realiza el Estado, como, por ejemplo, el magisterio, los docentes universitarios, pero docentes universitarios de universidades públicas, los profesionales de la salud, los asistenciales de la salud, los magistrados, la carrera fiscal, los diplomáticos de la escuela diplomática, los servidores penitenciarios, el régimen de los militares y policías. También tenemos algún régimen laboral, como este régimen, que son carreras sin vínculo laboral, que son los gerentes públicos. Ellos no tienen una carrera dentro del sector público, sino son contratados exclusivamente para desempeñarse como gerentes públicos. Sin carrera con vínculo civil, el convenio de administración, el fondo de apoyo gerencial, los que tienen vínculo civil, aquí tenemos la locación de servicios, que es el contrato administrativo de servicios. La composición de los regímenes laborales, hablando en términos porcentuales, vamos a encontrar que el 50% de los empleados públicos abarcan o están dentro de las carreras especiales. Mientras que la carrera administrativa, la carrera administrativa del decreto legislativo 276, tiene aproximadamente el 18% de participación, en el caso del 728, el 13%, y en el caso del servicio, de la locación de servicios, el contrato administrativo de servicios, 19%. Es una cifra bastante importante dentro de la estructura de los recursos humanos del Estado. Bien. En ese contexto y esa preocupación que tiene el Estado para modernizar justamente la gestión administrativa, visto desde el punto de vista de los recursos humanos, se emite la Ley 30057, que es la Ley del Servicio Civil. El objetivo de esta ley, básicamente es establecer un régimen único y exclusivo para las personas que prestan servicios en las entidades públicas del Estado. Estamos hablando de la administración pública. Entonces, aquí estamos hablando de que se quiere establecer un régimen único. La finalidad de establecer un régimen único es básicamente que las entidades públicas alcancen mejores y mayores niveles de eficacia y eficiencia. Y presten efectivamente estos servicios de calidad a través de un mejor servicio civil. Considerando pues que cualquier institución, o mejor dicho, toda institución, tiene su base fundamental en sus recursos humanos. Entonces, si tenemos recursos humanos gestionados eficientemente, el producto de esto será la prestación de servicios de calidad a la ciudadanía. ¿Cuáles son los regímenes laborales que van a ser unificados a través de esta Ley del Servicio Civil? van a ser tres. La carrera administrativa, el Decreto Legislativo 726, que lo vimos en la estructuración anterior. El régimen de la actividad privada, el Decreto Legislativo 728. Y el contrato administrativo de servicios, o más denominado CAS, el servicio CAS. Estos tres regímenes laborales van a ser unificados en uno solo. Esa es la intención del Estado y es en lo que se está trabajando. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa es servir esta nueva ley, la Ley del Servicio Civil? Como todo sistema, pues es un conjunto de normas, principios, recursos, métodos, procedimientos y técnicas que van a ser utilizadas por las entidades del sector público en la gestión de sus recursos humanos. Sobre todo existe este conjunto de recursos que van a tener las entidades del sector público para poder gestionar sus recursos humanos. ¿Cuáles son los objetivos de la Ley del Servicio Civil? Como ya lo dijimos, establecer un régimen único. Van a unificarse tres regímenes en uno. Y a través de este régimen único, las entidades públicas alcanzarán mayores niveles de eficiencia y eficacia. Este régimen, mejor dicho, este sistema de gestión de recursos humanos está enmarcado en una serie de principios. Tenemos principios de interés general, eficacia y eficiencia, igualdad de oportunidades. Un aspecto importante dentro de estos principios es el mérito, porque este nuevo sistema de recursos humanos, que es la Ley del Servicio Civil, está principalmente basado en el mérito. Es decir, aquellos trabajadores del Estado que merezcan hacer una carrera dentro del servicio civil, pues tendrán las condiciones para poder hacerlo a través del mérito. El que lo merece, avanza. Tenemos el tema del principio de provisión presupuestaria, la legalidad, transparencia, rendición de cuentas, ¿no? Un tema de ética. Es decir, todos estos principios, como los decíamos en anteriores sistemas, son los que van a dar el marco de acción de este sistema de gestión de recursos humanos. El ámbito de aplicación básicamente son todas las entidades del Estado, ¿no? Los poderes del Estado, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los organismos constitucionalmente autónomos, el Sistema Nacional de Elecciones, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, la Contraloría General, es decir, todas las instituciones públicas que manejan recursos humanos del Estado van a estar dentro de esta Ley del Servicio Civil. En su interior este sistema está conformado, está organizado en principio por un ente rector como todo sistema, que en este caso viene a ser la Autoridad Nacional del Servicio Civil o de otra forma denominado Servir. Forma parte de este sistema las oficinas de recursos humanos de las distintas entidades públicas a nivel nacional. Y va a haber también un elemento que es el Tribunal del Servicio Civil justamente para determinar y aclarar situaciones de conflicto o controversias. Adicionalmente a estos tres elementos que conforman la organización se encuentra la parte fiscal de los recursos humanos del MEF, la Dirección General de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta parte es importante porque ellos manejan la parte presupuestaria, es decir, el costo financiero que significa la gestión de los recursos humanos, las planillas, etc. para que las entidades públicas, mejor dicho, para que se implemente este Sistema Nacional de Recursos Humanos que es la Ley Servir tiene que pasar por un proceso de transición porque lo que va a hacer es unificar tres regímenes laborales. Entonces, todas las instituciones públicas tienen que adecuarse a esta nueva ley. Para adecuarse hay cuatro partes del proceso de transición. Lo primero que tienen que hacer es iniciar su incorporación al proceso de tránsito y preparación de la entidad. Es decir, la entidad va a solicitar su incorporación a esta ley y tiene que preparar a la entidad. Va a un tema de comunicación interna entre todos los empleados que se va a implementar esta ley dentro de la institución. El segundo paso es el análisis situacional de la entidad. En esta parte el análisis situacional de la entidad lo que se hace es básicamente ver cuál es la situación actual de la entidad respecto de la gestión de recursos humanos. Y ahí se ve un tema de procesos se va a analizar cómo se está gestionando los recursos humanos en cuanto a los procesos que la entidad realiza para lograr sus objetivos. Una vez que se hace el análisis situacional de la entidad y se identifican algunas deficiencias y mejoras entonces se pone en aplicación el tercer punto que es la aplicación de la mejora interna. Es decir, adecuamos nuestra institución a las mejoras que nosotros hemos identificado. Entonces lo que hemos hecho en el análisis situacional es ver cómo está nuestra entidad qué cosas debemos mejorar y en la mejora interna aplicamos esas mejoras para que la institución mejore en todo el tema interno de su gestión de recursos humanos y procesos. una vez que ya se aplicó la mejora interna entonces viene el pase a la nueva ley es decir se empiezan a hacer ya los concursos para cubrir las plazas a través de este nuevo régimen. Entonces todos estos cuatro pasos tienen que cumplirse para hacer el proceso de transición al nuevo sistema nacional de recursos humanos. Podríamos indicar pues que la ley SERVIR busca en principio modernizar el sistema de gestión de recursos humanos ese es un tema muy importante la modernización del estado en este caso el aspecto de los recursos humanos. La finalidad de esta nueva ley SERVIR es unificar tres regímenes laborales que es la carrera administrativa el decreto legislativo 276 el régimen laboral privado 728 y el contrato administrativo de servicios todos estos lógicamente referidos a las personas que están trabajando dentro del sector público es necesario indicar que no están comprendidos los servidores de las carreras especiales y un pilar importante y central para la reforma de los recursos humanos del estado viene a ser la meritocracia eso es todo por hoy muchas gracias Universidad Continental el poder del conocimiento del conocimiento de los recursos Gracias.